muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 9 de más efectos bueno estamos en la misión de dlc overlord la vamos a ver por aquí ahora mismo en el punto donde nos encontramos nos la ha dividido en dos partes digamos que uno es la estación vulcano que es donde estamos que tenemos que localizar el conmutador de anulación y después tenemos que ir a otra estación para que para intentar impedir que esta inteligencia es una especie de inteligencia artificial medio inteligencia artificial medio cerebro humano un mix que han hecho un proyecto científico se les ha descontrolado y para intentar que no escape del planeta la antena por la que iba a escapar ya la hemos reventado pero ahora dentro del planeta se está haciendo con todos los sistemas y es lo que tenemos que intentar digamos bloquear de alguna forma tiene un sistema de seguridad y para bloquear ese sistema de seguridad necesitamos hacerlo manualmente desde dos puntos estas dos estaciones primero estamos en la primera continuamos desde aquí no sé lo que nos encontraremos estamos en la primera de las dos llegamos hasta aquí con el maco quizá este ya era el primero es que sinceramente no lo sé vale pero llegamos hasta este punto ah vale me acabo de dar cuenta una cosa y es que hemos llegado hasta este terminal que hemos activado y aquel conducto de aire estaba en rojo y ahora está en verde por lo tanto ahora podremos volver al maco al maco 2.0 que es el hover del dlc ponernos encima de ese conducto de ventilación y subir hasta el siguiente nivel vale que no tengo ni idea de lo que hay que hacer hay que ir investigando un poquito sobre la marcha gente porque yo estoy ya sabéis que no lo jugado nunca y muchísimo menos ya dlc ya eso es nuevamente controlamos de forma automática el maco entonces salimos y ahora digo yo que lo que hace es ponerse aquí a ir aquí vale vale lo he visto y mientras vamos de camino también había que ir recogiendo una especie de marcadores en el suelo que se escanean con el con el joven cuidado torretas ostia puta cuidado torretas vale 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 va medio dirigido esto a la izquierda me estaba despistando esto no es una torreta tío no pues estos son los registros que hay que ir escaneando y cuando le das a escanear el maco se te mueve se te mueve mogollón y hay que intentar que no se te mueva del sitio porque si se te mueve el sitio corta el escaneo tienes que empezar otra vez vale este sería que si no me equivoco el tercero de seis aunque ese tema de lo que son los escaneos no te lo marca ningún sitio vale o sea aquí te pone que tenemos que localizar el esto y aquí te pone esto es algo una misión que nos había saltado por ahí pero que no nos pone si no me equivoco en ningún lado por sombría asesina po 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 estas son misiones que va lo de esos de escanear datos nos puso en un momento de de para cerberus y así ahora espérate y ahora objetivo espérate no nos marca objetivo ningún lado mapa es que no no sé a dónde tengo que ir algo me dice que tendría que subir tendré que ir por rocas hasta allí y no sé a dónde tengo que ir no 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 se me hunde la roca tú se me hunde la roca ostias vale 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 pues entonces va a estar jodido el tema porque se me hunde no llego no llego no 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 dale 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 evitar contacto con la voz es muy vale llego hasta aquí es en serio me dices es muy recomendable no mantener contacto con la lava fundida en serio me lo has dicho claro yo no sabía que tenía que venir desde allí hasta aquí una vez llegado aquí veo que sí porque tenemos este conductito que nos elevará hasta otro nivel pero en esta zona vamos a verificar que no nos dejemos registros o no es que no sé vamos a ver saltamos a este vez regido hostia putas torretas torretas cuidado que no nos destruyan el cacharro que sinceramente no sé ni dónde hostia tomar por culo tú a ver esto es ya la zona pero es que sinceramente no sé cómo evitar el daño o sea que es esquivando así y mi vida donde me la pone tío claro yo habito el daño de uno y el otro en plan a ojo a ojo tengo que hacerlo imaginarme que mi mago está correctamente a ver esto por cierto que yo estoy diciendo que igual son datos que antes me ponía algo de relacionado con el tema me da que son puntos de farmeo sin más no porque son 800 de iridio entonces igual simplemente son puntos de farmeo de elementos por aquí veo que también puedo subir pero puedo ir para allí no sé a ver súbeme por favor seguimos subiendo puntito por aquí es que antes en el pasado capítulo ganamos uno de estos y nos puso uno de seis entonces puede ser que los de aquellos tendríamos que haber escaneado fuera lo desconozco tendré que ir hasta allí en plan en dirección contraria en plan planeando desde aquí tío pillando las rocas de estas pillando estas rocas aquí así es un poco a ver donde os he llegado he ido como como por el río de lava hacia atrás F para salir del mago guau tío pero donde hostias hemos salido y es aquí donde tengo que venir pero esto está esto está súper súper poco será esto tío estoy flipando de verdad he venido aquí de pero de puñetera potra cuando vas en el mago derivar vale pues sí que va a ser esto sí sí que va a ser esto sí a ver la circular esta con esta vale bien muy bien bien para tontos este sí es para tontísimos bien fácil fácil bien seguimos que tenemos aquí acceder al panel de datos hostia se acaba de romper eso y por aquí podemos seguir contenedor explosivo botiquín pues venga dámelo vale 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 aquí tenemos temita vale cuidado 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 separ aquí recupera como meten tú hay uno por allí se va a comer el drone pues este lc está muy poco guiado es un poquito cristo te pierdes un poco en el tema del meca te pierdes un poco por decirlo fino encima estos son duros tío les tiras el fuego y no te pienses tú que te los cargas eh con el fuego hostias chaval recupera separ por favor recuperame wow tío es que hay muchos aquello que es un robot o una torreta o qué es aquello voy a mirar si me atacan por detrás que podría ser no me atacan de allí bien por aquí no puedo ir a ver grunt aguanta a ver me lo han matado eh me han matado a grunt a ver recupera jode tú momentito de tensión me han matado a los dos no digo nada no digo nada eh vamos a ver si los podemos recuperar pero es que igual voy a recuperarlos es este es que no es este tío a ver a ver vamos a parar un poquito métete aquí separ ahí está jack es esta jack tío es esta es que no sé si es si es esta es esta vale vale vamos aquí a la cobertura esta y le metemos entonces aquí y le metemos a este recuperamos a esta entonces me dije el vale sube 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 y métete aquí y el otro y el otro donde está ah el otro ya ha recuperado el solito bien pues seguimos avanzando pues lo de recuperarles es un poquito rollo porque claro para resucitarles tienes que exponer tú ah coño puedo subir por los tubos estos hostias me estaba volviendo loco tío y había que subir por estos tubos que pensaba que eran decoración no me imaginaba que los tubos podrían hacer de rampa pues ahora estamos en un nivel superior a donde hemos estado combatiendo desde donde nos están atacando los las especies de torretillas hay verdes vamos a verificar antes de entrar por la puerta esa que parece que es a donde tenemos que ir vamos a mirar esta sala antes pues hubiese algo de loot vale me dije él me viene bien pues no 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 voy a ir primero al otro porque esto es lo que esto parece sentido principal igual esta es una de las puertas de derivación o así rollo secundario a ver no registro investigación vamos a ver que es esto caja fuerte vale entiendo que esto puedes hacerlo o no hacerlo Atlas es la siguiente estación ha pirateado todos los sistemas han intentado dejarle sin energía a esa IA que está tomando todo y como que no han conseguido burlarla por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo que es la anulación manual de los sistemas tenemos que ir físicamente y anular un par de puntos joder chaval listo ¿dónde están? allí viene meca ojo viene meca cuidado cuidado vamos a meterle a meca vamos a primero a quitarle los escudos se despista con el drone menos mal chaval vamos a meterle en cuanto podamos otro drone torreta primero torreta primero a ver torreta primero pero rápido que viene el meca vale ¿dónde está Jack tío? 75 munición hay que pillar munición no de algún lado a ver si tumbo la torreta aquella hay dos torretas al fondo no 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 el meca el meca hay que reventar el meca que es que nos come nos come me quedo sin munición reventado el meca vale ¿dónde tengo munición? corre munición aquí pilla munición y cúbrete 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 aquí cúbrete vale 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 vamos ya como se adelanta valiente de la hostia acceder a la cpu créditos vale a ver que nos dejamos en esta sala sala jodida eh con el con el meca te ponen ahí un poquito en tensión vale ¿esto qué es? cámara fuera sirve algo de las cámaras tío igual estoy haciendo el tonto pero bueno recorremos todo recorremos todo hacemos todo para no dejarnos nada ese es el resumen ¿qué es esto? vale no hay nada seguimos la única opción que veo es esta subida puerta derivación dime que es para tontos vale o hace tiempo que no nos salen de las otras que suerte de las chungas este con igual en los DLCs nos salen puede ser que de las otras como te lo pongan en una puerta te digo yo que hay gente que no pasa cinemática esto tiene pinta de que ya es el final de la primera de las dos de los dos bloqueos está intentando romperlo la IA ha tomado los robots y con los robots está intentando romperlo anulación del bloque de la estación Atlas aceptado soy el doctor Arthur ah entonces estará la Atlas tío no la estación Vulcano y seguimos adelante ahora iremos a la Atlas me lo cargo a ese me lo cargo está clarísimo si yo entiendo que hemos hecho la estación Vulcano y hemos desbloqueado porque nos habían dicho que en la estación Vulcano teníamos digamos el desbloqueo para ir a la estación Atlas orden de anulación recibida con éxito desde la estación Vulcano vale pero seguiremos igual seguiremos adelante eso es vale pues la de Vulcano está hecha nos faltaría ahora la Atlas experiencia créditos Iridio seguiremos en el mismo punto con el Mako digo yo pero la otra misión que es la de Atlas eso es eso es vamos a mirar eh estación Prometeo vamos a mirarlo eh eso es eso es la de Vulcano y ya está ahora tenemos que localizar la estación Prometeo que está en la misión de Atlas es que hemos salido por el punto que entramos aquí escaneamos una cosita que es la que nos puso uno de seis mira 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 hay hay bichillos hay bichillos estos no son malos eh creo a ver aquí tendremos más cositas de estas de de analizar como mola esto tío el joven este es que me pasa toda hostia vas muy rápido va muy fluido va muy bien tío va muy bien con decir sus jugador gráficas revelan una pista estéticamente agradable de la zona posibilidad de tomar notas acerca de formas de es que me estás diciendo que tome notas acerca de la vida del planeta a ver tengo que ir para allí 1300 no me estoy alejando pero quiero ver si por aquí puedo tener cositas de escaneo ya sabéis de cuáles os digo vale de los circulitos esos o simplemente estamos viniendo para pasear que sería otra opción cuidado eh 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 joder tú no 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 ya 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 vamos a mirar esto tucu 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 pero me da que esto sale joder a donde sale esto tú vamos a mirar a ver si aquí había algo que creo que sí eso es eso es aquí hay otro de estos que ahora vamos a salir de dudas a ver si no te digo yo recoge los 6 paquetes de datos estos son datos estos son datos paquetes de datos 2 de 6 pero es que vete tú a saber dónde están porque no te lo marca no te marca los puntos 1173 amenaza de unidades enemigas unidades enemigas joder a la derecha también que cuesta cargarte lo demás te creas tú vale una menos a por la otra joder estamos en llamas tío en serio y perdona ¿cómo recupero esto? no sé si ha sido casualidad o no pero me ha dado la sensación de que se arreglaba dándole al click derecho le he dado al click derecho el mismo botón del escaneo y de repente se me ha quitado el fuego igual ha sido casualidad he hecho eso me da que con el click derecho arreglas el cacharro a ver escaneamos y lo mismo que haciendo esto 3 de 6 bien vale si yo sigo por aquí para adelante habrá algo creo que no no es que este mapa es muy grande y no tienes opción de ver dónde estás ni dónde está lo que te falta sí que parece que esos datos están en estaciones entonces buscar aquí por la hierba quizás igual es un poco tontería 200 y pico ah vale por aquí a ver voy a mirar primero por esta zona antes de irme para allí a ver si por este lado hay algo más aparte de un puto precipicio es que no sé si aquí es por dónde hemos venido es por dónde he venido tío 400 metros estamos al lado estamos llegando que ha pasado que me he salido de la zona del mapa que ha pasado F para desplazarte a la estación Prometeo que raro que no te entre directamente la cinemática sino que tengas tú que darle pues venga añadimos agarros añadimos a Jack y nos vamos para adelante a ver que aquí que nos encontramos supuestamente este es el único botón de anulación manual el último con el que tumbamos a la inteligencia esta que se está escapando del control ¿no? o al menos eso es lo que nos dijo el científico es una nave quieta accidentada cargada de máquinas latentes y aquí esta nave la utilizan para entrenar había dicho chaval ¿y desde aquí les doy? no, no desde aquí no les doy me tengo que tirar ¿o qué? espérate si voy por aquí no, me caigo me caigo me caigo me caigo joder me caigo pero desactivarlos generadores si pero ¿dónde hostias? tengo que hacer esto así ¿qué cojones ha pasado? ¿qué tengo que hacer? ¿me puedo meter dentro? me tendré que aquí tengo uno de los de analizar aquí tengo uno de los de analizar vale ah no esto es patino generadores de escudo ¿qué tengo que hacer? ah, para allí no puedo ir ¿me puedo meter dentro? ¿me puedo meter aquí? no, me pego el hostionazo generador de escudo beta ah, vale creo que lo acabo de entender es decir provoca un disparo y me tengo que salir de la zona ¿no? vale lo acabo de entender o sea me tengo que poner aquí para cebarle al cañonaco y cuando vaya a hacer un disparo escaparme cagando leches exactamente corre a ver ¿así me curo? sí me curo como os digo con el click derecho corre vale aquí lo vamos a tener un poquito más jodido quizá para escaparnos me voy a poner en este lado para que focalice aquí y yo escaparme para allí corre corre ahora me tengo que cargar a estos ahora sí sin escudo vale me los cargo sin escudo ahora estos ahora me los cargo fácil vale bien bien corre 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 vale estupendo me cargo el cuarto que este es el cuarto el quinto puede ser el cuarto de quinto digo el cuarto de cinco sí potencial cañón get vale pues en cuanto esté es lo importante es aquí ponerte y correr corre 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 y ya está y le petamos el último generador de escudo y ahora se le va no corre 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 escudos activados vale escudos activados ahora es uno contra uno contra el fuego gordo vale 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 contra la torre de taca del copón apunta lento me la cargo localizar el comotador de anolación encontrar el comotador de anolación para desactivar el bloqueo el último de todos F para salir del maco guau que guapa está esto tío me ha molado pero mucho de más para la diorfina 800 me está gustando me están gustando los DLCs lo que pasa es que este concretamente ha tenido ahí un punto en una de las instalaciones en el que te pierdes bastante como no tienes mapa joder que mala pinta tiene esto chaval que pinta de vos ven aquí ven aquí ven aquí por qué te quedas ahí venir aquí venir aquí a ver qué cojones haces ya estamos ya estamos con la qué toca hacer aquí tío meterle este bicho tiene una mala pinta gorda nos han dicho que estas instalaciones bueno en realidad esto es una nave que la utilizan como entrenamiento o como campo de como campo de pruebas o algo así mira chaval ese bicho me da que va a ser como boss final de la de la instalación o así vienen tío no vienen vale me aparecen aquí qué hostias ha pasado puerta izquierda pillamos primero esto y esto si los get consiguieran despertar que moriríamos en dos minutos vale pues que se queden dormidos el get ahí del hall de entrada no tenía buena pinta voy a ir primero para la izquierda por ir a algún sitio tío vale sí que están dormidos ¿no? lo de las cámaras hará algo tío créditos sí que están dormidos sí luego se van a despertar fijo 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 que voy a hacer algo para que se despierten ¿no? espérate ah no de aquí hemos venido hemos hecho izquierda y ahora tenemos que hacer derecha se nos acaba de cerrar esta puerta sí 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 te he peinado perdona perdona ya ahí es pues Halloween la han ido andando por aquí vestido con repuestos aquí seguimos bajamos a otro nivel y volvemos a tener izquierda y derecha a ver no sí sí porque aquí puedo pasar vale vale pues ahora primero derecha equipamiento chatarra laboratorio que me hostias me salía ahí aquí créditos aquí no hay cámaras vale por aquí por aquí por aquí tampoco hay nada pues entonces volvemos hostia la cámara esa tío no la había visto antes escuchar tenemos aquí registro de algo todas las comunicaciones están cortadas Archer ordenó el confinamiento pero nuestra estación ya estaba jodida hombre pues lo que quiere la inteligencia ya lo sabemos que es hacerse con el control con el control de todo ese rollo de las puertas marea un rato cuando te gira la puerta ahí en el morro registro otro registro tío parece que nos está agrupando les está arrinconando al menos los reds siguen dormidos ha dicho guau tío estamos metiéndonos hasta hasta la boca del lobo con todos los que dormidos luego va a haber un punto en el que la vamos a liar y se nos van a despertar todos y ahí va a estar el problema hemos visto un porrón ah tío que guapo retransmisión de música en toda la estación para rebajar el estrés ah lo veo lo veo allí está el control el objetivo se localiza en este lado más alejado del hueco abierto guau guárdame aquí por favor qué hostias tengo que hacer aquí otra cámara mover bloque qué hostias hay que hacer aquí a ver si muevo este ay la hostia puta es que me acabo de dar cuenta que cuando me estoy moviendo estas piezas de aquí estas tres se me mueven los puentes de abajo qué dices tío o sea que estamos moviendo los puentes a ver en serio yo pensando que era aquí un puzzle yo que sé a ver entonces este me lo traigo para la izquierda y me viene para aquí ahora enlazamos vale 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 ahora enlazamos entonces yo que sé para pasar ahí al fondo tengo que llevar este a la derecha y ahora tenemos línea pero el siguiente podemos pasar por lo rojo digo yo ahora puedo pasar de aquí aquí no este lo tengo que avanzar uno no este no este lo tengo que avanzar uno y puedo pasar de aquí a aquí de aquí a aquí de aquí a aquí no para adelante pum 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 juraría que lo tengo sin tener ni puta idea sí 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 paso aquí paso aquí paso aquí digo yo que sí me parece que lo he hecho de coña cámara pues a ver esto ya es la anulación manual eh gente piratear portátil valenciar pirateo jude chaval empezamos hace que no hago uno de estos madre mía tres naranjas y una blanca que puede ser esta la siguiente verde con morado pero a la derecha verde con morado para la derecha es esta y la última son dos naranjas con vacío y vacío dos naranjas con vacío y vacío ¿dónde hostias estás? vale puede ser esta vale a la primera va chaval ni me lo creo ¿y qué hemos conseguido con eso? ¿qué hemos conseguido con eso? que con motor anulación manual dale con esto teóricamente bloqueamos a la inteligencia artificial no tío nos despierta todo estaba claro no iba a ser tan fácil vale 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 huir a la nave lucha contra las fuerzas get para huir a la nave vale y ahora es cuando que tengo que recorrer todo lo que hemos recorrido hacia aquí detectar actividad get hostil autorizar respuesta armada a ver yo entiendo notos 272 de activados pasamos a acción de emergencia entiendo que tendremos que desandar todo lo andado justo lo que habíamos dicho o sea era bastante previsible ¿no? mogollón de get que están dormidos pues luego te los despiertan estaba claro estaba clarísimo ¿por dónde hostias tengo que ir tío? estoy perdido ¿por aquí? aquí para la derecha no veo no veo no veo aquí hay algo joder qué susto más dao me cago en tu padre qué susto más dao la tía esta dale 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 vale ahí tenemos otro bien buen equipo arriba me lo como tú también joder como 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 te gusta sepa comerte las bombas a ver sáltame no sé ya a dónde voy sube 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 digo yo que será por aquí ¿no? ¿o qué? estoy escapando bien tío para allí sí, sí, sí yo creo que sí yo creo que viven vale, vale, vale métete aquí métete aquí yo creo que vamos bien uh, este es tumbo cuidado cuidado con este Jack por el otro lado Jack por el otro lado vale corre, dale dale para adelante a toda hostia a toda hostia uh, cuidado viene otro destructor como te lo has comido la nave permanecerá en cuarentena ha dicho la demolición eh, vale por dónde voy por aquí es por aquí tío que no sé si es por aquí no, es que no sé si estoy yendo estoy volviendo o que estoy haciendo vale, sí si hay que por aquí es por aquí uh, vaya bacala vaya ahí vaya tela vamos mete el drone mira Jack mira Jack mira Jack ya cómo ya cómo se adelanta tú pero cómo se viene así de arriba vale pasamos sí, sí, sí esto me está sonando esto me está sonando adelante para la derecha vamos bien creo que vamos bien sí, sí, sí subimos subimos es lo que hay que hacer subir subir niveles estamos muy bajo tierra vale, vale, vale ¿de dónde? ¿de dónde? hostia puta de aquí me cago en la virgen de aquí me atacan hostia cuido, cuido, cuido que se nos mete aquí no, no, no mal, mal, mal rollo mal rollo recula, recula reculamos no hay ningún problema vale como les duele el fuego tío el fuego les duele muchísimo fijaros la vida guardio dios ahora drone vale, vale, vale y ahora para adelante y si se da claro hay que ir saltando aquí las rampitas ya no sé si estoy yendo por donde he venido o no o estoy volviendo por otro sitio sinceramente vale eh verde sí, tío esta es la sala que habíamos visto al venir sí que sí que estamos volviendo por el mismo sitio jode tú pues ya falta poco porque esa sala era bastante inicial les hemos visto dormidos a los red y así ya estamos ya prácticamente fuera nodos del 20 al 35 activados otros 15 nodos nos ha guardado partida muy bien me parece estupendo me parece eh indicios de que viene algo chungo vamos metele jodias del gordo abajo neurálgico que ponía neurálgico mira, mira el drone mira, el drone como le perseguí a aquel mete dron ahí muy bien metido muy bien metido esta tía puta métete aquí separ recupera recuperame un poquito salimos allí hay uno dios comió 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 al final fuego a ese le mete un drone wow tío vamos muy bien vamos muy bien eh aquí hay que bajar por dónde bajo por aquí por aquí no se puede sí, sí, sí vale, vale ah, pues ya está tío el de la sala del principio que había dicho yo en plan rollo que tenía pinta de voz final ya está ya ha muerto está hecho ya bien localizar la estación Atlas viajar a la estación Atlas completar misión pues ya está y no nos mete en cinemática ni nada digo yo que sí, ¿no? con el científico diciéndonos que que lo hemos hecho bien o algo así pues igual ahora subida a nivel vale tenemos puntos de botón ganado resumen de la misión orden de anulación recibida con éxito desde la estación Prometeo teóricamente hemos acabado con el problema créditos en 1900 platino 2000 y nos entrará una cinemática F eso es como que hemos liberado a todo este planeta de de esa especie de IA descontrolada que no era una IA propiamente ah cojones ah cojones que no ha terminado que hemos hecho el desbloqueo manual pero ahora tenemos que ir a otro punto a activar otra historia para terminar o sea a donde realmente está tenemos que ir ahora a donde realmente está el experimento donde hay que ir ahora tío me lo manda ah mira esto esto ya lo habíamos visto esta zona tío si proximidad y me va a salir F tenemos aquí otro de estos pues me falta uno tío creo que este es el quinto de seis me daría mucha rabia dejarme solo uno este es el quinto de seis si no me equivoco no el cuarto quedan dos más vale pues está muy guapo esto ya intentaremos terminar el día de hoy digo yo que nos quedará algo ya sencillito ¿no? o que añadimos a Grund añadimos a Jack como siempre chetamos a estos dos de momento tenemos cinco puntos muy bien pues vamos a subir hoy maestría técnica el último de los rangos el cual disgrega entre operativo y mecánico el de operativo nos dice reduce más el tiempo de recarga de todos los poderes nos interesa y da una bonificación al daño que hacen vamos a pillar el uno vale y el otro nos dice reduce más el tiempo de recarga de todos los poderes y da una bonificación a su duración además aumenta más la puntuación de virtud y rebeldía voy a pillar el uno vale como hago compro rango y nos sale ahora ¿no? vale pues voy a pillar el mecánico al final porque es que veo que el mecánico me da más salud y me da más bonificación de virtud y rebeldía y en el resto de cosas el otro tiene lo mismo 20% o sea 20, 15, 25 20, 15, 25 este está como más nerfeado no entiendo muy bien vale vamos a pillar el mecánico ahí estamos rango 4 perfecto y salimos entonces ya tenemos el último nivel de maestría digamos maestría ingeniería o lo que sea así que ya reciclaremos muy rápido los CDs bien looks like you're in commander good I'm getting some troubling readings here the VI is trying to upload its program directly from your location get to the server room and shut down the core before it can se nos acaba de cerrar la puerta está en la face y yo no puedo reventar esto no había algo en este cuarto tío lo teníamos que haber hecho más rápido porque se me ha cerrado esta puta puerta por la cámara the fuck que ha pasado como que han reparado el cristal no entiendo nada a ver y ahora no puedo ay la hostia al darle a esa puerta se desbloquea la otra uy la hostia vale a ver seguimos teóricamente estamos en la última de las instalaciones donde ya después después de haber desactivado el bloqueo manualmente aquí podremos desactivar a la propia el propio experimento de inteligencia artificial y por lo que veo las puertas están loquísimas si no hay resultados dice que el hombre ilusorio va a dejar de financiar el que que ha pasado iniciar simulación de desconocos que estoy haciendo ir al piso 7 the fuck que que hostias 2 que hostias tengo que conseguir traerme el ascensor y por lo que sea no funciona tío estamos nosotros en el piso 7 ese nos baja niveles entonces hay que subirlo hasta nivel hay que subirlo hasta nivel 6 bajarlo un nivel eso es ahora hay que bajarlo un nivel con este y ahora volver a subirlo dos niveles vaya vaya historia hostia puta me cago en 10 corre 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 como si no hubiera mañana vale vale aquí suficiente meteré un drone por ahí a ver un poquito más ya te puedes acercar madre mía que sustaco me he pegado igual no era para tanto pero pues acaso bien hemos conseguido que nos venga el ascensor hasta el nivel 7 y ahora que podemos ir bajando uno por uno los pisos se nos va a caer se nos va a caer hasta abajo que cojón se va a caer se va a caer se va a caer nivel 0 nivel 0 hasta abajo hasta abajo nos ha tirado el ascensor a tomar por culo como subimos luego ole una mejora para normandía entendido no piel pesada vale 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 paladio mil de paladio pues reventamos a estos wow tío no me digas que tenemos otro de estos joder a ver dos azules blanca naranja que dices tío en serio he fallado en el primero pero pero si no le he dado o me ha basado ah muy bien y ya está eres de los que con una vez ya tomar por culo no muy bien estupendo me parece genial no me parece nada bien ese tema bueno seguimos es lo que hay es que además ha sido sin querer hay veces que te baja uno automáticamente y justo en ese momento en el que te baja uno automáticamente si tú le das a bajar manualmente te baja dos si me ha ido uno rojo que está pasando vale a ver eh consola de servidor de ya estamos no te extrañes si este servidor sirve para llamar a un segador dice no tiene ni puta idea sepa lo que va a hacer básicamente estamos igual a ver separes especialista en ver visiones se nos está metiendo dentro se nos está metiendo dentro la inteligencia esa decían que era como medio orgánica como un experimento mix encerrados muy bien separes estás lucido destruir el programa para salir del entorno virtual destruir el programa what the fuck que está pasando tío que es esto que tengo que hacer estoy solo para empezar ese par está flipando está flipando en matrix david el que habla es david vale que es el hermano del científico científico perdón que nos decía como que había utilizado su propia inteligencia o sea era el conejillo de indias hostia chaval métete aquí digamos que aplicando a david una inteligencia artificial y ahí es cuando se les fue todo de las manos entonces el que habla es esa inteligencia ese david que no como que no supo controlar como que esa inteligencia en vez de controlar david fue al revés este será david este es científico y este es david su hermano imita el lenguaje de los get es capaz de hablar anomalía anomalía examinar que poco me gusta esto si 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 el david se convirtió en una especie de de mix y nos dijo que no lo soportó como que no ha como que no han conseguido controlarlo se volvió tarumbeta se volvió un poquito tarumba no 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 corre corre métete aquí como han comido ese fuego pero bien además vale va bien donde están aquí no a examinar la otra anomalía que creo que es la última de esta sala quiero que ordenes al get que dé un paso al frente y david habla en lengua get su mente autista puede interpretar el lenguaje get en su forma más elemental e imitar su fonética gracias a su memoria fotográfica buscar referencias cruzadas con significado es fácil es literalmente un ordenador humano le querían para para ver si a través de su cerebro autista se podían conectar a la red neurálgica de los get es decir a digamos a quien controlaba los get al ordenador central así decirlo que jarto tío a donde tengo que ir ahora por aquí que puta locura chaval que es esto tenemos aquí más hologramas o lo que sea me aparecían escudos hay que acabar con esto lo tengo que matar lo tengo que reventar que tengo que hacer con esto nada por culo me lo he cargado bien sube cocina esto era ah hasta el ascensor se ha superado la carga máxima esto es otro ascensor van a aparecer aquí bichos y estoy solo porque estoy solo porque estoy flipando en la realidad de matrix aquí van a salir no te digo yo hostia puta a mi a donde me apareció el cerdo me aparece enfrente venga despiste hace un poco y te meto reventado nos aparece aquí un terminal antes de activarle de activarse el terminal voy a mirar esta sala por si me dejo algo batería sole ahí munición par más pesadas y esto paladio ves siempre hay que mirarlo todo esto también chatarra mirarlo muy bien todo si no te lo dejas perfecto hemos venido por ahí bien esta zona sería la última que me queda por mirar tampoco hay nada pues venga ascensor y seguimos bajando a donde tío oh esto es el núcleo vale se ve se ve el núcleo abre una conexión a la red aquí estamos viendo lo que pasó el momento en el que la liaron normandía es r2 en el rango de alcance que intentando restablecer enlace de envío progreso del envío que dices nos nos quieren meterla ya en la normandía que dices tío envío interrumpido hostia pues ha sido rápido ¿no? ¿qué tengo que hacer tío? meterle sin más intentando este pero de hacer el enlace de envío ah no no espera vale 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 envío hay que cargarse las bolitas azules cuando salen vale las bolitas las bolitas las bolitas verdes las bolitas verdes cuando salen vale 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 ahora vale le reviento las bolitas verdes y entonces se queda el centro se queda expuesto hostia voy a ver si tengo por aquí munición por algún lado no vale vale ya lo entiendo ya lo entiendo ya lo entiendo no tengo nada que hacer hasta que no salgan las bolitas verdes cuando salgan las bolitas reventamos las bolitas y después de eso hay un momento en el que se queda expuesto bien esa esa por ahí y otra por aquí una más una más una más me voy a quedar sin munición tío hostia puta que ahora salen bichos que ahora salen robots a ver tío que me matan que me matan a ver a ver a ver vale 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 ahora 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 todo ahora todo vamos dale dale por dios recarga métele a ver tío aquí había uno ya lo he matado con munición que buena munición de armas pesadas vale pues voy a utilizar arma pesada ahora vale voy a utilizar wow es que mira como me los cargo mira como me los cargo con este arma tío otro nivel corre 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 donde está la bola donde está la bola joder tío es que te salen de estos y no te dejan dar a la bolita ahí donde está la bola ahí esa bola y ahora le meto ahora le meto mira 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 como le bajo ostras tú que estaba david dentro me cago en mis cojones tú que que gordo esto es una atrocidad me mintió a ver le escucho que tiene que decir porque no nos informó de estas condiciones tío fue un accidente sí cuando vi a david comunicarse con los get todo parecía tan ofensivo hasta que empezó a morir gente eso no es lo que yo vi le voy a decir desde el primer momento volía mal el hombre ilusorio no permite fallos siempre que empezamos una guerra con los get se derrama sangre me ordenaron encontrar la forma de evitar eso mismo fracasado a qué precio si mi trabajo evita que millones de madres lloren la pérdida de millones de sus hijos mi conciencia estará tranquila hombre a ver sí sí la idea era buena pero mira como ha salido le ha hecho sufrir Cerberus le explotará le voy a decir que era una víctima inocente encima a su hermano tío es que es flipante decidimos nosotros si dejarle a este libro no David se viene conmigo el proyecto le necesita voy a decir que David se viene conmigo no me fío de este ay la hostia no le he dado eh a tomar por culo le salvamos y le llevamos a un lugar seguro a la academia gris son logros logros bloqueado exorcismo digital ahí va la hostia tú resumen de la misión se ha logrado detener el programa de la 4, pero el sujeto de la investigación ha sido llevado a una instalación ajena a Cerberus para su cuidado aunque esto supone un considerable contratiempo para Cerberus, la investigación del Dr. Archer ayudará a diseñar una estrategia más segura para controlar a los GED 250 de experiencia, esto es muy importante si aprobó tiene, esto tendremos que pillarlo si o si salud de Separ, créditos 10.500 vale, 2.000 no sé si nos entra alguna cinemática, pero lo iremos dejando, vale eso es, no nos entra nada, vale, perfecto tenemos un mensaje que leeremos lo vamos a dejar en este punto gente, hemos terminado este DLC creo que es el segundo DLC que hacemos, supongo vale, supongo que lo habremos terminado eso es, proyecto Asquaz y Overlord, que era el DLC que hemos hecho en el siguiente capítulo haremos proyecto Asquaz, que es otro DLC y después de eso ya nos pondremos con todo el resto de mis hijos de reclutamiento, así que nada más gente, espero que os haya gustado este capítulo número 9 de más efectos, si es así acordaros de darle un buenísimo like al vídeo compartidlo con vuestros colegas y un abrazo super fuerte de todo corazón a estos gigantes que pasan por pantalla, que son los parrocinadores del canal, nos vemos en el siguiente gente, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!